¡Nos vamos en el torrente de Valdivieso! ¡Nos vamos en el torrente de Valdivieso! En el Joronguani, donde estamos bien ubicados con la guitarra del amigo Felipe Pulayo, el disamaniego, por cortesía de el amigo Fernando Belloso, el hombre de pocas matas, pero bien sembrada. Le corresponde plantear el tema o partir por delante. ¿A quién más a la que tenía que estar? ¡Aquí está, Malta Vergara Amundo! ¡Aquí está, Malta Vergara Amundo! ¡Oiga, qué bonita! ¡Vengan los sentimientos, ¿se acuerda? ¡Vamos! ¡Aquí está, Malta Vergara Amundo! ¡Aquí está, Malta Vergara Amundo! La churuca y el tambor, el canto de la paisana, el oír la mejorana y el salomar de un canto. Costumbres de mi folcloro que me producen pasión y el canto del corazón que emiten los trovadores, son cosas que hay, señores, de mi bella tradición. ¡Gracias! ¡Qué bien, compañera! ¡Si mismo! ¡Oiga, de sentimientos, de guitarra, Felipe Apolayo! ¡Si mismo, Luis Samuel! ¡Oh, eh! Ay, mi vida Pobrecita mi compadre Ay, mi comadre no lo quiere Ay, mi pobrecita mi compadre Ay, mi comadre no lo quiere Mi amigo Cristian Párez En la esquina del jaro De mi rancho suspendida Las bocones de mi vida Parte de mi corazón Pues me brinda la ocasión De ofrecerle a mi serrana En una copla galana Amor sincero y divino Que hoy le canto en gallino Al son de mi marana Oiga, qué bien Guitarrita de mi vida Tú sabes que yo te adoro Ay, la mula tumbó Ajenaro Ay, la mula tumbó Ajenaro Ay, la mula no tumba Ajenaro Ay, la mula tumbó Ajenaro La tina en la mesa Con el agua contenida Refrescante y nutrida Libre de toda maleza La bella naturaleza Y la típica canción Que acompaña el acordeón Con su linda melodía Joya que hay todavía De mi bella tradición Bonito compañera Póngale esos divinos Que yo le pongo el calzón Amor de un bebo Yo me voy, me voy Mañana y antes que amanezca el día San Juan Bautista Patrona de mi pueblo venerado Santo patrón que ha formado En mi corazón un trono Cuando mis frases en tono Canto divino en María Y con la bocona mía Apenas la charrasqueo Lloro, rezo y zapateo Y canto las alegrías Póngale, sentimientos, acuerda Guitarrita de mi vida Vaya mundo si yo pudiera La felicidad, el gozo También esa valentía De mi abuela, de mi tía Por ir a la mar en pozo Aquel tiempo majestuoso Que se hablaba de abusión El trabajar con tesón Del campo con su faena Son reliquias muy amenas De mi bella tradición Son reliquias muy amenas De mi bella tradición En su vida Qué bien tobe Ay Ay Ay, mi vida. Guitarra mejoranera que llevas en tu armazón. Por cuerdas un corazón quien decírselo pudiera. En ti vibra el alma entera de mi patria soberana. Y en tus notas se desgrana con dulcísima emoción. El emblema y tradición de mi patria soberana. El emblema y tradición de mi patria soberana. Instrumentos de valores. Ejemplo este que ven. Bellos símbolos también tiene mi folclor señores. La mola con sus colores de espíritu santa flor. Yo les pido por favor que este verso los alumbre. Y no perdamos la costumbre que dicta nuestro folclor. Chiquilla linda. Ahí está. Esa guitarra maravillosa del bisamaniego Felipe Apolayo. Calidad, sentimiento y estilo que estamos donde se puede. Calidad, sentimiento y estilo que estamos donde se puede. Cadillacotron Rojo Series performance. El aplauso fuerte a los artistas, que se sientan. ese aplauso, ese calor folclórico acá